Muy buenas a todos, después de todos los comentarios positivos que me habéis hecho en los vídeos que he grabado en el avión hoy vuelvo a traer uno al canal y en esta ocasión trata sobre una característica que tiene la CDU y que aunque no se usa demasiado no por ello la vamos a pasar por alto, ya que tiene varias razones por las que se puede usar Estamos hablando de hacer un offset en ruta, ¿en qué consiste? Pues como veis en pantalla podremos desplazarnos a una determinada distancia de nuestra ruta las millas que queramos durante una distancia determinada, la que nosotros también configuremos ¿Cuándo se puede usar esto? Diréis, pues se podría utilizar por separación de tráfico en una misma aerovía o incluso otro motivo por el cual se puede usar es para separarnos de una zona tormentosa de forma temporal hasta que la sobrepasemos y podamos volver a nuestra ruta ¿Cómo se hace? Lo vemos a continuación Ya estamos en cabina y como podéis ver estamos en la página de Route Si os fijáis abajo a la derecha tenemos la opción de Offset Pulsamos y una vez que hayamos pulsado en Offset nos saldrá la siguiente página donde solo tenemos una opción En ella deberemos de decirle a la CDU cuántas millas nos queremos desplazar de la ruta y a qué lado Si queremos desplazar a la derecha pondremos R y las millas Y en el ejemplo que vemos en este vídeo pusimos que nos desplazaremos 3 millas a la izquierda con lo cual debemos de poner L3 Una vez que hayamos puesto el lado de desplazamiento y la distancia nos salen dos opciones más a rellenar En este caso nos dice dónde comenzaremos el desvío y dónde acabaremos Si le diéramos a ejecutar sin escribir nada este desvío sería desde presente posición hasta un punto indefinido de la ruta En este caso pondremos desde villa a su SAF y como veis en el EHSI nos lo representa con una línea discontinua blanca A continuación os pongo otro ejemplo para que volváis a ver cómo se realiza Acabamos el vídeo tutorial con una aproximación preciosa al aeropuerto de Santiago Antes de despedirme déjame pedirte que si te ha gustado le des a like Échale un vistazo al resto de contenido del canal y si te gusta suscríbete Y recuerda activar la campana para recibir las notificaciones y saber cuándo subo un vídeo o realizo algún directo Este canal es para y por vosotros así que no dudes en dejarme en comentarios tanto lo que te ha gustado como lo que no Nos vemos dentro de muy poco con más contenido Un placer y un abrazo Hasta luego Hasta luego